Los que confían en el Señor Alrededor de su pueblo Autoridad y poder El dominio en sus manos Pues el Señor es Dios Señor es Rey de los pueblos Cállense delante de la tierra Se arrodillen, alcen las manos Pues el Señor es Dios Señor es Rey de los pueblos Lá, 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 lá La 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 ya, la 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 ya, 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 la ya, la ya. Los que confían en el Señor son como montes de Sion Que no se abalan, mas permanecem para siempre Como alrededor de Jerusalén estão los montes Así el Señor, alrededor de su pueblo Autoridad y poder, el dominio en sus manos Pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos Caece delante de la tierra, sea el origen, alce las manos Pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos Caece delante de la tierra, sea el origen, alce las manos Pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos La la ya, la la ya La la ya, la 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 ya Los que confían en el Señor Son como montes de Señor Que no se abalan Mas permanecen para siempre Como alrededor de Jerusalén Están los montes Así el Señor Alrededor de su pueblo Autoridad y poder El dominio en sus manos Pues el Señor es Dios Señor es Rey De los pueblos Caíse delante de la tierra Sea origen Hace las manos Pues el Señor es Dios Señor es Rey De los pueblos La la ya La la ya Los que confían en el Señor Son como montes de Sion Que no se abalan Mas permanecen para siempre Como alrededor de Jerusalén Están los montes Así el Señor Alrededor de su pueblo Autoridad y poder El dominio en sus manos Pues el Señor es Dios Señor es Rey de los pueblos Cállense delante de la tierra Se arrodillen Alcen las manos Pues el Señor es Dios Señor es Rey de los pueblos Lá, 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 Los que confían en el Señor, son como montes de Sion, que no se abalan, mas permanecen para siempre. Como alrededor de Jerusalén, están los montes, así el Señor, alrededor de su pueblo. Autoridad y poder, el dominio en sus manos, pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos. Cállense delante de la tierra, sea el origen, alce las manos, pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos. Cállense delante de la tierra, sea el origen, alce las manos, pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL La, 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 la. Los que confían en el Señor son como montes de Señor que no se abalan, mas permanecen para siempre. Como alrededor de Gerusalén están los montes. Hacia el Señor alrededor de su pueblo Autoridad y poder, el dominio en sus manos Pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos Caece delante de la tierra, sea un virgen hacia las manos Pues el Señor es Dios, Señor es Rey de los pueblos La, 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 la Gracias por ver el video.